Ayer, los anuncios brindados por el Ministro de Economía, Martín Guzmán. Vamos a recibir a Mario Coltan. Mario, querido, ¿cómo te vas? Buen lunes, buen lunes, escúchame, buen viernes. Buen día, buen día, Marcelo. Muy bien, equipo, ¿cómo te va? Bien, ahí, mientras mejorás tu audio, subimos el volumen un poquito. Vamos a escuchar a lo que dijo ayer el Ministro de Economía. Recordar, refrescar también lo que dijo el Ministro de Economía, Martín Guzmán, en la jornada del día jueves. Hay consenso en el hecho de que hoy Argentina no puede pagar nada. No está en una situación en la cual eso se pueda sostener. No solo hoy no puede pagar nada, sino que durante ciertos años no puede pagar nada. Hay consenso en que tiene que haber una reducción fuerte de la carga de deuda. Y va a ser muy importante que nosotros como sociedad tomemos el compromiso todos juntos de estar unidos sobre esta oferta. Porque esto es algo que es prácticamente fundacional para la recuperación y para asentar condiciones para un desarrollo sano para la República Argentina. Este tipo de conversaciones y negociaciones, lo que se dice del otro lado, lo que dicen los acreedores externos de Argentina, es que tiene que haber más ajuste fiscal, que Argentina tiene que continuar por el sendero del ajuste fiscal rápido y en más cantidad. La realidad es que eso destruiría el futuro, las oportunidades de millones de personas en Argentina. Sería un problema para todo el territorio nacional. Y es algo que nosotros no vamos a permitir. Entonces hay un límite hasta hacia donde se puede ir. Ese límite es la oferta que Argentina está presentando en el día de mañana. Muy claro fue el Ministro de Economía, posteriormente habló el Presidente, también Mario querido, ahí te estamos viendo y queremos escucharte y analizar esta situación puntual. Porque aquí lo que quiso decir el Ministro, vamos a preservar a la gente en cuanto a la sostenibilidad económica del territorio nacional. Y bueno, la deuda pasa para dentro de tres años. Bueno, creo que lo hemos manifestado, lo hemos compartido desde este programa muchas veces. Este es el gran tema y es el tema de cómo plantarnos frente a nuestros acreedores. Desde qué posición como país soberano íbamos a negociar con los bonistas, sobre todo ellos, los de legislación extranjera. Vamos a cumplir nuestros compromisos, vamos a cumplir con la palabra del Estado argentino, todos los argentinos más allá de las identidades políticas, pero sobre la base de tener una deuda que sea sustentable y como un Estado soberano que cuide al conjunto de los argentinos. No vamos a emitir una deuda al costo de todos los argentinos, que más costo no se puede pagar. Esto creo que fue más claro lo contundente. Y quisiera detenerme, y si podemos, si están las placas a disposición, hacer una deuda de cómo sería la propuesta que a partir de hoy se presenta en la bolsa de valores de New York y que va a tener una duración estas negociaciones, que en 30 días pronto va a ser la negociación. Hay una propuesta de emisión de títulos que va a significar una quita sobre el total de la deuda de bonistas privados, no de la deuda de los organismos internacionales. No es el FMI, en este caso son los bonistas privados, no el Fondo Monetario, recordemos. Correcto, acá no entran ellos, estos son los bonistas privados de legislación extranjera, lo que hablamos muchas veces, el BlackRock, el Goldman, el Sark, bueno, estos grandes fondos comunes de inversión, los dueños de la famosa timba financiera del mundo que se caen a punto en todo el mundo. Bueno, la propuesta es una quita del 5% sobre el capital y de un 63% del monto total de intereses. Hay un periodo que se pide de gracia, es decir, no pagar la deuda hasta el año 2023, la propuesta original que habíamos compartido contigo y con la programación, con todo el equipo de muchos que van a hacer para el año 2024, se ajusta un año menos la propuesta, 2023, y se van a emitir tres tipos de bonos, esto es un tema muy técnico, creo que tenemos que sortearlo, y significa en total una quita de la deuda de 41.800 millones de dólares, prácticamente una quita de la deuda de aproximadamente el 60%. Estamos hablando de una propuesta que va a la negociación. Bien, Mario, y ahora la consulta que te quiero hacer, ¿cómo reaccionaron los mercados? ¿Por qué cayeron las acciones en Wall Street? ¿Qué va a pasar con el dólar? ¿Eso va a ser el impacto que ya estamos viendo con los títulos de los diarios económicos a esta hora? Bueno, a ver, una primera buena noticia es que los mercados reaccionaron hasta ahora bien, la bolsa subió, los títulos en Wall Street subieron, los acreedores están muy atentos, nadie reaccionó más allá de un cierto grado de prudencia, porque en el fondo, estando mal como estamos, no es que la Argentina únicamente está mal, el mundo está mal. Decir que compartíamos que todas las acciones del mundo se caen a pedazos. Entonces, la actividad económica del mundo se desbrota. Ayer, Estados Unidos contaba que la actividad económica cayó más de un 40% y 22 millones de americanos se incorporaban al mercado de desocupados. Al fondo del empleo, el más alto es todo lo que se perdió en una década de crecimiento de los Estados Unidos. En ese estado, en esa situación donde se caen todos estos países, donde nos queríamos referenciar muchos en este país, que queríamos que nos limitemos a esos países, se cayeron a pedazos. Los títulos se cayeron. Cada título que decíamos la vez pasada, que vale hoy 30 veces un 30% de lo que valía en aquel momento cuando se comprometió la deuda, Argentina propone pagarle el 40%. Quiere decir que es una propuesta realmente favorable en las condiciones que hoy se encuentra la actividad económica mundial. Y al mismo tiempo, es una cosa interesante tener en cuenta que la tasa de interés que propone la Argentina, que va de la mano de lo que pensamos la Argentina va a poder recuperarse en los próximos años, es pagar una tasa que en lugar de pagar lo que estamos pagando hoy, que es el 9% anual, es pagar el 0,5% anual y de crecimiento paulatino hasta el final de los vencimientos de los... En una tasa no mayor, al final del vencimiento del 2,23%, cuando en el mundo hoy las tasas de intereses son negativas. Es decir, hoy las tasas son debajo de cero. Por lo tanto, una tasa de 0,5% para los bonistas sigue siendo una tasa conveniente. Creo, como dijimos la vez pasada, todas las crisis generan oportunidades. Esta es una crisis mundial, no es tan solo de la Argentina y creo que tenemos una propuesta del equipo económico, del gobierno nacional, del conjunto de las fuerzas políticas de la Argentina, porque ayer fue una fuerte señal de que estén todos los gobernadores presentes, de todos los signos políticos, que acompañen esta presentación ante los organismos internacionales y que al mismo tiempo acompañen la propuesta. Mucha significación política, mucho aval político, porque nos vamos a encontrar con acreedores muy duros. BlackRock, quiero comentarles, ha llegado información que tengo en mi poder, que me llegó solo la presentación reducida de un ministro Guzmán. BlackRock ya apretó diciéndole al ministro, ya tuvimos un ministro de Economía de Grecia que vino con la misma propuesta y esperamos hasta que logramos voltearlo y esperamos otro gobierno que vino y nos cumplió. Pero estamos dispuestos a bajar hasta que ustedes se vayan a que vengan otros gobiernos. ¡Qué bárbaro! Digo, nos vamos a bajar con acreedores muy duros. Yo dije, BlackRock es un fondo común de inversión tan poderoso como prácticamente toda la comunidad económica europea. Pero también BlackRock está sufriendo las crisis de una economía mundial que se cae a pedazos. Ese sistema capitalista financiero es el que se cae a pedazos. Por eso creo que tenemos una gran oportunidad en el marco de una situación muy compleja, muy dura, muy difícil, pero con una gran ventaja. Todo el mundo va a requerir que los acreedores hagan un gran esfuerzo porque de esta ninguno sale solo. El mundo reclama un esfuerzo de todos y sobre todo aquellos que especularon y timbiaron con el conjunto de la humanidad y comprometieron el futuro de la humanidad y pusieron hoy negro sobre blanco por el propio episodio de la pandemia la debilidad de un sistema capitalista salvaje financiero que es lo que está en discusión para el futuro de la humanidad. Mario, buen fin de semana, saludos a tu familia, cuídate mucho y gracias por este informe y el análisis que realizaste. Muy amable. Un placer, como siempre. Nos vemos. Muy amable. Mario Coltan con nosotros.